Buenos días, bienvenidos a Evening Finance en Bolsamanía. Hoy estamos aquí con Rosa Duce, que es economista-gefe de Deutsche Bank España. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Estamos a la segunda cita de este blog dedicado al mundo de la finanza y al impacto que la geopolítica tiene, bajo el punto de vista financiero, obviamente, y también en términos de economía real. Entonces, empezamos a hablar de Estados Unidos. Está de moda. Está bastante de moda. Y empezamos a hablar de las primeras iniciativas del presidente Trump para entender qué impacto psicológico, en cualquier caso, por ejemplo, la reforma Obama que no se ha cumplido. No se ha aprobado. Y, de la otra parte, el tema de la inmigración, o la que podría llegar dentro de poco la reforma fiscal, cómo impacta en Estados Unidos y si tiene un impacto fuera de Estados Unidos. A ver, lo has dicho muy bien. Yo creo que, primero, ha generado ilusión. O sea, efectivamente, si hace seis meses, cuando estábamos en verano hablando de que la economía americana podría llevar mucho tiempo creciendo y podríamos ser el principio de una pequeña recesión, esto ha cambiado totalmente. Con la llegada de Trump, lo que ha pasado es que ha habido más ilusión. Y se nota. Todas las encuestas de confianza están en máximos de hace diez años. Y, además, los datos reales le están dando la razón, porque, efectivamente, también los datos reales están saliendo mejores de lo esperado. ¿Y qué es lo que se espera? Al final, lo que él trae es la ilusión de gastar dinero, que es algo que hasta ahora parecía vetado en todo el mundo, el hecho de gastar dinero para cometer el crecimiento. Además, la economía americana era ya bastante grande, ¿no? Claro, pero, en el fondo, él dice, somos Estados Unidos, la economía, las medidas de política monetaria, de bajar los tipos de interés, de financiación, ya no dan más para, ya no pueden ir más allá. Y, entonces, bueno, es momento de gastar dinero, porque con este dinero que yo me gasto puedo incentivar la economía. Y eso es lo que yo creo que ha hecho esta ilusión, ¿no? Y, efectivamente, lo que se espera es reforma fiscal. Eso es lo que realmente yo creo que está más ilusionando a la gente de Apia, al consumidor, que ve que tiene una casa que vale más dinero, por tanto, tiene una riqueza inmobiliaria mayor. La bolsa está en máximos, por lo cual el que tiene acciones también tiene mayor riqueza financiera. Están prácticamente en pleno empleo, por tanto, todo el mundo tiene salario. Y, al final, es una situación de riqueza, que se traslada en más consumo. Y, si, además, me van a bajar los impuestos, que es lo que yo espero en el futuro, pues es como más ilusión por el futuro, tanto a nivel de consumidor como a nivel de empresas, porque la ha prometido una rebaja del impuesto de sociedades. ¡Gracias!